Música Al compadre valientes marinos, nada importa morir en la mar, si se salva el dolor militar, y la patria en su nombre destino, si se salva el dolor militar, y la patria en su nombre destino. Música Con la fe que triunfó en la pobrera, con madrilla, peluche y clemente, nuestra armada serena y valiente, se alzará contra toda agresión. Al compadre valientes marinos, nada importa morir en la mar, si se salva el dolor militar, y la patria en su nombre destino, si se salva el dolor militar, y la patria en su nombre destino. Música Llevaremos los tiempos de nuevo, sin que turben violentos azales, Música Por las costas y puertos y mares, nuestro exceso y glorioso pendón. Al combate valientes marinos, nada importa morir en la mar, Si se salva el dolor militar, y la patria en su nombre destino. Si se salva el dolor militar, y la patria en su nombre destino. Música 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 Música